Esta melodía es obra del maestro Fernando Ponce. Una atarraya muy vieja y con ella la mar pasaba la noche entera tratando de pescar. Pero todo se ha acabado, la bandera se secó, pero todos lo recuerdan, nunca nadie lo olvidó. La bandera se secó, pero todos lo recuerdan. La bandera se secó, pero todos lo recuerdan. La bandera se secó, pero todos lo recuerdan. ¡Gracias! 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 de mis brazos, que mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando, que en tus ojos brillen las estrellas, que en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio, en un brazo que has hecho rezar. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alma, y con el cuerpo con dolor a hierba. No habrá quien detenga el río desbordado, ni el deseo sublime de adorarte, abrazado a tu piel como he soñado, será más que imposible dejar de amarte. No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra, como espiga y como árbol, como rama y hoja seca. Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alma, y con el cuerpo con dolor a hierba. Te sacudirás la vida hasta la다. Te sacudirás la tristeza. Te Итакudirás la tristeza... Te ofrecerás la tristeza... Te digo... Te duro... Gracias.